¡Ey! ¡Para partir! ¡Combra de la mañana! Y nunca será verte, expresar mi amor en un beso Y cantar el corazón, ser sujo triste, al escuchar tu voz Será tu rostro, aunque me enamoró Hoy no he podido contener en el alto Pasan las horas, todavía no diría yo ¿A quién será de mí? Por eso responde, me pasa pensando Y nunca será verte, expresar mi amor en un beso Y nunca será verte, expresar mi amor Será tu amor, será tu amor De tu lluvia, tu rey, a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Será tu amor, será tu amor De tu lluvia, tu rey, a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Tus ojos y tu pelo me doy, tu cuerpo está bien Nadie me fascina, nadie me fascina Sin mi lluvia, no hay noche, mañana Y para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor De tu lluvia, tu rey, a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor, firme yo aquí para amarte ¡Ten mi lluvia, tu rey, a mi corazón! 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 La Baila de Dios, la Baila de Dios, la Baila de Dios Continuará tu amor desde el momento, en que tu piel me amanece en el centro Y sirva mi pasión, tú eres de moda, expira mi pasión No sé si tú prefieres me contando, porque si sientes que te estás matando ¿A qué voy a venir? Como el descoche te vas a pensar, yo lo juro que te voy a llorar Y empiezas a mi sufrir Y será tu amor, y será tu amor, en un grande a mi corazón Primavera azul, brindaré a ti para partir Y será tu amor, y será tu amor, en un grande a mi corazón Primavera azul, brindaré a ti para partir Tus ojos y tus pelos, en un grande a mi corazón Primavera azul, brindaré a ti para partir Y será tu amor, y será tu amor, en un grande a mi corazón Primavera azul, brindaré a ti para partir Y será tu amor, y será tu amor, en un grande a mi corazón Primavera azul, brindaré a ti para partir Primavera azul, brindaré a ti para partir Primavera azul, brindaré a ti para partir